Ahora estamos trabajando en un baile con Mish Gacho. La penetraza. A su lado un polvo parece una misa. Hey, ¿qué pasa peña? ¿Veis toda esta cantidad de papel? Pues son menos de 100 euros. Estoy en Argentina. Tierra de tango y malambo boleador. Y bueno, también de quilombo político. Llegué a Buenos Aires en pleno proceso electoral, a menos de una semana de las votaciones. Así que salí a la calle a preguntar a la gente sobre cómo están viviendo la fiesta de la democracia. Y bueno, no tardé en darme cuenta de que esto ya lo había visto en algún sitio. Más en concreto en South Park, capítulo 8, temporada 8. Estrenada en 2004. Hace casi 20 años y la verdad es que poco ha cambiado la cosa. El episodio trata sobre una difícil decisión a la que se tuvieron que enfrentar los niños de la escuela. Os cuento, es un día cualquiera en las aulas. Los alumnos están en el gimnasio viendo cómo sus compañeros hacen un show de porristas cuando, sin previo aviso, entran los ecologistas de PETA a boicotear el evento. El tema es que la mascota del colegio es una vaca y eso a los Justice Warriors del PETA no les hace gracia. Sienten que la cosifican y que la están convirtiendo en mercancía. Así que fuerzan a la escuela a cambiar su histórica mascota. Los niños no comprenden demasiado lo que está pasando así que deciden trolear la elección de cambio de símbolo. Kyle propone como candidato a una pera o una lavativa de partes íntimas. Se trata de un personaje oscuro que proviene de la Unión de Centro Democrática, partido de ideología liberal conservadora. Este ser fue buscando alianzas y basculando su ideología hasta encontrar su sitio próximo al poder. Traicionando sus principios, se alía al kirchnerismo, logrando con el tiempo ocupar el Ministerio de Economía. Durante su mandato, con un presidente de la nación totalmente desaparecido, consiguió aumentar la inflación un 11,1% mensual, de media, llevándola al 140% anual el peor de los años. Su objetivo era domarla, pero solo logró dispararla. ¿Visteis al principio de este vídeo cuánto papel se necesitaba para sumar 100 euros? Bueno, pues que sepáis que antes no estaban así las cosas. Además, tiene una estrecha relación con el FMI, lo que da bastante miedo. Carmen, por otro lado, aunque considere gracioso un candidato como masa, quiero decir, como un matecito para partes de ahí abajo, cree que sería más salvaje aún proponer un sándwichito de zurullo. Este segundo es un personaje medio nuevo en el espectro político, y bueno, no está relacionado con las tradicionales castas dirigentes del país. Y esto, a priori, suena muy bonito, aunque solamente es un espejismo. Detrás de mi ley está la sombra de Macri. O si no, fijaros en los ministros que están eligiendo. Uno de los presidentes de Argentina que, junto a Menem, más vendió el país. Pero ese no es el mayor de los problemas, sino sus declaraciones y su programa político. Al chabón se le ve altamente desequilibrado. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y ese no es realmente el problema. Este sándwichito, bajo el nombre libertario y traer una doctrina nueva, esconde un programa ultra neoliberal con una vice que no reconoce los crímenes de la dictadura. De esta forma, sin saberlo demasiado, los nenes de South Park Argentina se habían metido en una encrucijada. Tienen dos opciones para el balotaje, sándwich de mierda o matecito para limpiarse el orto. La tesitura está compleja. Así que ya de perdidos, tirémonos al río. Lo primero que hacen los niños es buscar adeptos. Kyle pregunta a Kenny que se pone de su lado y Carmen pregunta a Stan. ¿Qué opina que es una tontería elegir entre esas opciones? La respuesta de Kyle es dos contra uno, es decir, la opinión de quien no entra en el juego no se tiene en cuenta, como si su abandono fuese simplemente desidia y no otra opción política. Sí, se está hablando de la abstención. Carmen, para no quedarse atrás, busca aliados en Butters haciendo una pregunta tramposa, escuchad. ¿Para es que te gusta más? ¿Un estúpido gran lavado sin gracia o un super sándwich de mojón? ¡Sándwich de mojón! En fin, algo que pasa con los niños es que están dándolo todo por propuestas que ni les interesan. Ellos están ofreciendo candidatos que son de risa, pero al toque toman una postura cerrada. Se fanatizan. Da igual lo que se presente, lo importante es que gane el suyo. Las propuestas quedan en segundo plano. No quieren que gane el que mejor juega, sino que gane su equipo. Esto es tan del fútbol. Y eso, aunque habitual, es bastante necio. Y fijaros, esto es algo que constaté la noche donde se dieron los resultados de las elecciones en Argentina. Cuando bajé al obelisco a preguntar a la gente cuál era la medida estrella que esperaban que se aplicase pronto para cambiar las cosas, las respuestas casi nunca me concretaron nada. Solo me hablaban de la ilusión de un cambio. O a lo más me decían tipo, pues se va a acabar con la corrupción. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Dónde están esas medidas? Pero continuando con este capítulo animado. Stan no lo ve claro. No se siente representado por ninguno de los dos candidatos y toma la decisión de no querer participar en las elecciones. Cuando comenta en la cena familiar que se va a abstener, se desata todo un torbellino. Sus padres le recuerdan que mucha gente murió por el derecho al voto. ¿Acabas de decir que votar es ridículo? Que es algo muy importante la democracia, ¿no? Muchas personas murieron por esto. Pero al mismo tiempo siento que dar un voto en blanco es como fallar la democracia de alguna forma. Aunque no sé si realmente dieron su vida por tener en particular un modelo puramente representativo. Por lo que salieron a la calle, en muchos casos, fue para intentar incorporar al ciudadano en la toma de decisiones políticas. Que allá por el siglo XIX o no existía o estaba limitado a unas élites que además eran hombres. En Argentina, las mujeres pudieron votar por primera vez en 1951. En esa misma secuencia se produce algo que es más que habitual. Las reuniones familiares en las que cuando sale el tema político se inicia el conflicto. Tal vez pase porque se toman posturas cerradas. Al final, cada candidato personaliza un paquete de medidas prediseñada. No se puede tomar una idea de aquí, una de allá, una de uno y otra del otro esperando tener lo mejor para desarrollar el país. Sino que es un menú cerrado. Por lo que hay que decidir por un bando. Es un modelo democrático poco dialogante que termina llevándonos a la confrontación social. En mitad de este quilombo entra en escena Pub Daddy. Para recordarle a Stan, a través de una canción, lo importante que es votar. ¿Vota o muere? Nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Y por supuesto, hoy era un día clave, es una elección clave. Creo que de los últimos 50 y pico de años o 40 años de democracia, creo que esta es una de las más importantes. Si no, la más. Siempre hay que ir a votar, aunque yo no lo haya hecho, considero que es algo muy importante. Pero no, no estoy a favor del voto en blanco, ni siempre hay que votar a alguien. Aunque como te digo, sea el menos peor, digamos, ¿no? Kenny, tenemos que hacerle entender a Stan lo importante que es votar. Porque sé que votará por el lavado. Mientras esto sucede, por parte de los niños se inicia la carrera por la victoria. Carmen y Butters toman la iniciativa. Van puerta por puerta buscando adeptos, localizando a los indecisos y ofreciéndoles un caramelito. ¿Quieres un caramelo? Gran metáfora de cómo funcionan las propuestas que se lanzan en campaña electoral. En su speech no hablan realmente de lo que harán, sino que aprovechan la coyuntura para infravalorar al otro candidato. Destruye a tu enemigo para convertirte en la única opción. Si esa estrategia no funciona, siempre se puede ofrecer otro caramelito. Todavía no estoy seguro. Pues quizás podemos motivarte. Con otro caramelo. De fondo, South Park está haciendo una disertación de la política convencional. Las propuestas quedan de lado y lo principal es destruir al otro. Bajo la presión de Pap Daddy y de sus amiguitos, Stan finalmente decide ir a votar. Se acerca a la mesa electoral y antes de que escriba por su opción, Kyle le felicita por haber reculado y entender el valor de la democracia. Porque, ya sabéis, cada voto cuenta, a lo que añade que la democracia no tiene sentido si todos no participamos. Stan decide apoyar el sándwichito de desecho humano. Kyle, que está pendiente de lo que escribe, observa cómo está eligiendo al otro candidato al que él no apoya. Por lo que detiene a su amiguito y le insta a cambiar de opción. ¿Pero querías que votara o querías que votara por el tuyo? Bueno, me imaginé que votarías por el mío. Y esto realmente abre un melonazo. Cuando la gente hace campaña, la hace por su candidato, no buscando lo mejor para el colectivo. Se convierte en algo de pertenencia. Ser de Boca o de River. Ser del Madrid o del Barça. De izquierdas o de derechas. No hay un proyecto de futuro y eso juliganiza la política. Reduce la calidad del debate y lleva todo a la confrontación. O eres de los míos o eres de los rivales. Y eso es la victoria de la antipolítica. Lo político implica diálogo, escucha activa y generosidad. No debería ser una lucha de bandos que enquista las propuestas. En fin, que al final, la democracia representativa, tal y como la conocemos, busca únicamente conquistar adeptos. Solo así se puede comprender que muchos partidos digan que son de centro. Y os pongo un ejemplo, UCD, Unión de Centro Democrática. Siglas aplicadas tanto en la España postfranquista, con Suárez, como en la Argentina de los 80, por Alsogaray. Y para representar partidos sin una ideología clara. Y que busca, como las sectas, adeptos. También curioso que ambos sean partidos post-dictadura. Aunque, para seros sinceros ahora, la tendencia es usar la palabra cambio. Y eso se debe a fruto del desgaste del propio modelo. Tendréis a Pablo Iglesias y a Milei con el mismo eslogan, aunque estén en las antípodas políticas. Curioso. Y fruto de ese mismo desgaste, estos dos aprovecharon a lanzar la idea de que ellos no solo son el cambio, sino que se enfrentan a la casta. Palabra también recurrente en los mítines de ambos. Da para pensar cómo las fórmulas están diseñadas y da igual la línea ideológica que los conceptos se pueden aplicar en ambas direcciones. A ver, ¿por dónde iba? Están, bueno, no, mejor. Tanto Kyle como Carmen se ponen a revolotear alrededor del otro niño para que se ponga de su lado. Tanta presión hace que Stan de nuevo sienta rechazo. Rompe el voto y es enviado a dirección del colegio. Allí le aplican el máximo castigo. Es expulsado. No de la escuela, sino del pueblo. Por no seguir nuestros más sagrados derechos, será desterrado de South Park para la eternidad. Obvio que en la vida real esto no es tan salvaje, pero en Argentina el voto es obligatorio. No es un derecho, es algo a lo que fuerza el Estado bajo la amenaza de sanciones. Algo que también tiene sus excepciones por si alguien se pone mimimimi. Entre los 16 y los 18 es optativo votar y a partir de los 70 pierdes también la obligatoriedad. Lo mismo ocurre si te encuentras a 500 kilómetros de tu colegio electoral. Pero, esperad que la cosa no quede ahí. Existe una doble sanción. Por un lado económica, esta que acabamos de mencionar, de 500 pesos, que al cambio en España son como 50 céntimos. Vamos, algo puramente simbólico. Pero hay que sumar el artículo 125. Quien no vote no podrá desempeñar funciones públicas en tres años. Tampoco realizar gestiones de trámites durante uno. Lo que cierra la posibilidad de hacerse el pasaporte durante ese periodo. Bien es cierto que el Estado argentino no suele cumplir estas amenazas. Pero ahí están, por si acaso necesitan tiras de ellas para putearte. Y realmente entiendo lo que le pasa a Stan. Que a diferencia de mucha gente que pregunté por las calles de Buenos Aires, él ha decidido dar un paso al frente y no participar de un juego que realmente no es democrático. Y alguno dirá, hey, ugly, ¿qué me estás contando? Pues a ver, veamos cuál es la trampa de todo esto. La democracia en este caso es representativa. Y no directa, o cuanto menos participativa. Tal vez esos conceptos alguno les pille de nuevas, así que detengámonos un momento en explicarlos. Y pienso que hacer esto es importante porque si no conocemos opciones, ¿cómo vamos a diseñar realidades diferentes a las que ya practicamos? La democracia representativa es a la que jugamos cada cuatro años. Los que la practican están decidiendo por unos representantes que harán tanto las leyes como el ponerlas en práctica. Y lo único que se hace es votar a un micro dictador de cuatro años, eso sí, revocable. Ejemplo, votamos a Milley, o a Masa. En su campaña proponen que van a aumentar el sueldo a la población, o que van a reducir la inflación. Pero cuando toman el poder, porque les sale de las narices, reducen esos ingresos o siguen aumentando la inflación. Es decir, la elección es una carta blanca para que el representante guíe el país a su manera. En la participativa, las propuestas son votadas por los propios ciudadanos, que utilizan a los políticos como gestores para que lleven a cabo las ideas decididas por la gente. Un buen ejemplo de esto serían los referéndum. Desde el poder se ofrece una opción limitada de propuestas. Independencia de Cataluña, sí o no. La gente decide y en teoría el político tiene que hacer lo posible por llevar a cabo la opción de la mayoría. El problema con esto es que puede venir Puigdemont y decir que iba de farol. En la democracia directa no solo se toma partido en las decisiones finales, sino que existe una responsabilidad del propio ciudadano para llevarlo a cabo. Se decide, se ejecuta y se hace. Un caso hipotético sería que los ciudadanos lancen proyectos de leyes. Los más seguidos se levantarían a consulta popular. Se observarían los resultados y sobre eso la propia ciudadanía desarrollaría un plan para desde ellos llevarlo a cabo. Realmente solo esta última opción es democrática. Las otras dos son modelos representativos muy, muy limitados. Y eso es un peligro, no solo por el poder que se otorga a un tipo o a una o un par de cámaras de 350 personas, sino que hay algo más grave. ¿Qué ocurre cuando la vida política es tan escasa como para tener un voto cada cuatro años? Que despolitiza. Todo esto reduce la capacidad de reflexión, nos favorece el espíritu crítico y hace olvidar que la democracia no es otra cosa que participar. Y yo que sé, os puede parecer todo este chiringuito muy utópico, pero se podría llevar a cabo con la tecnología que tenemos. En estas últimas elecciones de Argentina muchos decidieron votar sin sentirse representados por nadie. Vale la pena detenerse en su significado, representante. ¿Qué significa eso? Que representa intereses que pueden no ser los tuyos, en vez de tener un portavoz que simplemente trasladaría la voz de las decisiones de la gente. Tras entrevistar a un puñado de personas me di cuenta que en líneas generales a muchos no les apetecía a ninguno de esos dos políticos. ¿Te sientes identificada por alguno de los dos candidatos? No, la verdad es como que es muy difícil decisión. Nada, la verdad que ninguno de los dos me ha representado de todos. Votamos al menos peor. Yo con el respecto a lo que es la votación y elegir quién nos representa, creo que desde que tengo uso de razón me pasa en lo personal, que no me siento identificada, no son referentes. Yo te digo, hay un refrán que dice más vale un malo conocido que un bueno por conocer. La verdad que no, voto por votar nomás, pero la verdad que no, ahora no. Mira, mi pensamiento es que gane quien gane voy a tener que seguir laburando y nadie me regala nada, así que... Una ridiculez, tenemos que votar por una mascota y las opciones son un lavado y un mojón. Así que al igual que en South Park, el pueblo fue condicionado y puesto entre la espada y la pared ante dos candidatos que van a destruir el tejido social. ¿Y cuál es la opción ante un balotaje? Uff, difícil. Tal vez haber abierto una tercera vía. Si ningún candidato me gusta, votar roto y así anularlo. Si esa opción se postula como la principal, tal vez sería una manera de decir, ey, estos dos no, quiero otros. Pero, ¿qué agrupación política de partido va a ofrecer una alternativa así a la gente? En ninguna, nadie quiere pegarse un tiro al pie y dar nuevas opciones a las personas. Así que ni se baraja. Sea como fuere, llegamos a un momento importante. Buenas noches, muy bienvenidos al debate presidencial. Bienvenidos al debate televisado por cable entre el gran lavado y el sándwich de mojón. Es noche del debate electoral. En Argentina fue traído por Macri en 2015 y bueno. ¡Lameculo! ¡Lameculo! ¡Es obvio que es un lameculo! ...importante para la democracia de nuestro país. ¡Lameculo! 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 No se diferencia mucho a un partido de fútbol. Acabamos de ver cómo Carmen escupe su odio desde la grada y también a los fans de Milei cantar como si estuviesen en un estadio. Pero lo mejor de todo es cómo el debate visibiliza a que estos tipos no tienen ni puta idea. ¿Sabe? Mi opositor ni siquiera sabría contestarle esa pregunta. Si se la hiciera a él, no podría responderla. Solo balbucearía cualquier cosa insignificante hasta que por fin suene el timbre. ¿Y qué querés preguntar? Nada. Pedí la palabra. Ah, bueno. Gracias. Te la cedo. Bueno. Che, se rieron de la gente. Ah, sándwich de mojón. Le pido que no hable si no es su turno. Perdóname, Jim. Por favor, candidatos. Por favor. Tras el destierro, Stan acaba en un turbísimo refugio para animales organizado por PETA. Allí, uno de los líderes de la comunidad le explica que las elecciones son siempre así. Entre dos candidatos que son una mierda, pero de diferente olor. Siempre son lameculos los que llegan a esos puestos políticos. Y en efecto, el que está puesto ahí está representando los intereses de algún banco o de algún lobby. Así que a Stan solo le queda acostumbrarse. Aprendí que debo acostumbrarme a escoger entre un lavado y un mojón porque tal vez siempre sea así. ¡Va a votar! Y eso es realmente lo que importa. Que sigamos perpetuando un juego al que no queremos jugar. Siguiendo la metáfora de ser de River o de Boca, algunos no queremos más fútbol sino probar deportes nuevos donde seamos nosotros los que pongamos las reglas. En colectivo, desde espacios pequeños y poniendo en práctica el pensamiento colectivo. Pero ojo, nadie nos va a regalar la democracia directa. De hecho, harán lo posible para que ni se baraje como opción. Así que solo nos queda reclamarla. Ahora, en el canal de Antropología en las Sombras, voy a poner un par de ejemplos de situaciones donde sí se han dado democracias directas para que nadie me venga con el cuento de vaya el tipo con las utopías y las chorradas. Así que nada, nos vemos ahí al otro lado. La verdad que, tío, no podés ser más mentiroso, Sergio. Tenés que presidir la Argentina. ¿Sabés qué es el GD? A ver, explícame. No, digo porque querés ser presidente y desgraciadamente ni siquiera conoces el sistema. Tu voto sí importó. No es obligatorio. Yo tengo casi 80, pero voy a ir porque mi voto vale. Ahora tu voto no importó.